Queridos estudiantes, ¿cómo les va? Muy buen día. Saludos cordiales. La unidad educativa Juan Montalvo Fiallos, pues le da la mayoría de bienvenida y un saludo a Guayaquil en sus fiestas de fundación. 485 años de fundación que se celebran hoy en la ciudad de Guayaquil y en Ecuador entero. ¿Por qué no? Mensaje positivo del día. Lo único imposible es aquello que no intentas. Entonces, ya están ustedes finalizando este curso, finalizando este objetivo que ustedes se propusieron. ¿Imposible? Nunca. Sencillamente había que proponérselo y había que cumplirlo. A pesar de las dificultades que se presentaban, tenían que seguir. No es nada imposible mientras no lo intentes. Cuando ya uno lo intenta y se da cuenta que no lo puede hacer, hay que cambiar la estrategia. Pero nada es imposible. Para todo hay una solución muy oportuna. ¿Ok? Pues bien, en la clase del día de hoy habla acerca de los avances científicos del siglo XVII. Ya que en este siglo XVII empezaron a haber muchas renovaciones y muchas cosas importantes. Sin embargo, miren cómo desde este avance, desde el siglo XVII, ya en nuestro siglo, ha habido perfecciones, pero en base de algo ya estudiado. Si esto no se hubiese hecho posible en el siglo XVII, de ninguna manera hubiese habido avances tecnológicos. Miren lo importante y el aporte. En este trabajo vamos a analizar los avances científicos de ese siglo, cuáles fueron los que les motivó a crear esos avances, cuáles fueron las causas, cuáles fueron los principales descubrimientos, personajes relevantes de ese tiempo y a problemas a los que se presentaron. Iniciamos con los avances científicos y técnicos. Estos avances científicos y técnicos se empezaron a utilizar para mejorar lo que era más general o lo que se utilizaba más en esos tiempos, que era el sistema de navegación. Y obviamente se crearon dos instrumentos para poder observar las estrellas, que era parte de la navegación, para darse cuenta si iba a haber temporadas, o si iba a haber lluvia, o si iba a haber algún tipo de fenómeno físico. Y la brújula también para poder orientarse. Teníamos el astrolabio, que permite determinar la posición de las estrellas sobre la bóveda celeste, y la brújula, instrumento con una aguja magnetizada que sirve de orientación a los navegantes. Para ese tiempo se crearon estos tipos de instrumentos para poder hacer la navegación. ¿Qué más? La cartografía. ¿Qué era la cartografía en ese tiempo? Consistía en conocer la tierra, pero representándola en mapas. ¿Ok? Eso es lo que era y lo que es la cartografía, la representación de la tierra en un mapa, de forma plana. La carabela era en una embarcación a vela ligera, alta y larga. Carabela eran tres, las que hizo Cristóbal Colón para llegar aquí al nuevo continente. ¿Verdad? Ya eso era lo novedoso de ese tiempo, no existían. Tanto así que se crearon para poder hacer viajes trasoceánicos, atravesando los mares, para llegar a diferentes partes. ¿Qué más se crearon? En sí, estas creaciones como las carabelas, como el astrolabio, como la brújula y más que ya vamos a ver, se motivaron ¿por qué? Porque habían diferentes tipos de motivaciones. Por ejemplo, en la Edad Media se creía que la tierra era plana. Así creían, ustedes muy bien sabían que se creía que la tierra era plana, más o menos como ustedes ven en esta figura. Así, totalmente plana. Y que no existía nada más que el océano. Atlántico, solo un océano, pero después del siglo XV ya los navegantes empezaron a andar más allá y empezaron a hacer más expediciones. Y estas expediciones iban cada vez ampliando más allá del mundo que era conocido. ¿Ok? Miren, ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto? Uno, obviamente, por querer descubrir y tener fama y tener más dinero. Pero tenían esa manera de poder conseguir renombre, por decirlo así, ante los reyes de ese tiempo. Pero también querían encontrar nuevas rutas marinas. Los que trabajaban en expediciones querían conocer siempre más allá. Siempre más allá y esa era satisfacción personal. Ese era su objetivo. Al principio era llegar a dar la vuelta al mundo, comprobar que era redondo, comprobar su teoría y llegar a Asia. Específicamente en las Islas Malucas, que era como que dice, el otro lado del mundo. Esas eran las causas, esas eran por las que ellos querían trabajar, por las que estaban haciendo tantos viajes y tantos inventos. Bien, ¿cuáles fueron los principales descubrimientos en el siglo XVII? Thomas Newcomen, en 1705, creó la primera máquina de vapor efectiva. Una máquina de vapor, obviamente provocado por el vapor que salía de leña o de carbón. En 1774 vino Philip M. Hahn creando la primera calculadora fabricada en serie. Miren esta calculadora. Alcanzan a ver cantidad de números, cantidad de cosas, pero era su avance científico, era algo jamás antes visto. Seguimos. En 1775 David Bushel creó el primer submarino. Pueden imaginarse, cuando era imposible que un artefacto permanezca dentro del agua y atravesar por corrientes marinas, ya en 1775 se creó el primer submarino. En 1785 años más tarde, James Watt creó la prensa, que es lo que muchas imprentas utilizaban y aún están utilizando para reproducir libros o reproducir trípticos o informaciones, folletos, etc. Desde 1780 que se inventó la prensa de copia. Ahora, seguimos. En 1793, un medio de comunicación totalmente diferente y en base a signos y símbolos. Clau Chape creó el telégrafo. Interesante. Inclusive el telégrafo se sostenía por un cable largo a través del océano para que se comunique de continente a continente. Imagínense esos avances científicos. ¿Era por ejemplo escoger el celular ahora? Es un avance mucho más científico. ¿Cuándo se iban a creer en este siglo que íbamos a poder hacer este tipo de conversaciones, incluso videollamadas a través de un dispositivo celular? Imagínense. Pero para ese tiempo el telégrafo fue el boom. En 1800 se creó la primera batería por Alessandro Volta. Por eso es que se llama voltaje. Porque él creó este tipo de baterías que podía aportar energía sin necesidad de estar conectado a corriente eléctrica. Siguiente. En 1804 Richard Trevich creó la primera locomotora a vapor. Locomotora o tren. Era a base de carbón. Mientras más echaba carbón, más vapor salía y ese vapor impulsaba los motores. Miren cómo la tecnología fue avanzando. Estos avances científicos mejoraron notablemente la condición humana de ese tiempo. Tenemos entonces algunos experimentos. Experimentos o avances científicos porque ellos probaban experimentando. El astrolabio, la brújula, la cartografía, la carabela. Tenemos también la máquina a vapor, la primera calculadora, el primer submarino, la invención de la prensa de copia, el telégrafo, la batería y la locomotora a vapor o el tren a vapor. ¿Qué personajes relevantes emergieron en estas fechas? Galileo Galilei. Empezó a refabricar el telescopio de tal manera que se pudo llegar a muchos más lugares en el espacio. De esa manera pues empezó a apoyar la teoría de Copérnico. Copérnico creía que había un sistema solar. Y este telescopio estaba dándose cuenta de cómo existían más planetas que solamente la Tierra. Bien. Aristóteles fue un polímata. ¿Qué es polímata? Que tenía diferentes tipos de conocimientos. Era capaz de tener conocimientos de diferentes tipos de ciencias. ¿Ok? Era filósofo, lógico, científico en Grecia Antigua. ¿Cuál era lo importante de él? Que él formuló la teoría geocéntrica. Él decía, en este caso, que la Tierra era el centro del sistema solar y que todos los planetas, incluido el Sol, daban vuelta alrededor de la Tierra. Eso es lo que se creía por Aristóteles allá en esos tiempos antiguos. Sin embargo, con el tiempo ya se dio cuenta, Nicolás Copérnico empezó con el movimiento de la Tierra y los planetas alrededor del Sol, que era la teoría heliocéntrica. El Sol como centro del sistema solar y todos los demás girando, que muy poco a poco ahora está comprobado de que así era. Bien. Isaac Newton, conocidísimo por la ley de la gravedad. Aparte, también fomentó y creó leyes de la dinámica. Pero lo más importante tema es la ley de la gravitación universal, donde todo elemento siente una atracción hacia la Tierra. Todo como la ley, o lo mal utilizado que dice, todo lo que sube tiene que bajar. ¿Por qué? Por esa atracción, ese magnetismo que existe de todos los objetos hacia el centro de la Tierra. Lo que lo dice Isaac Newton. Perfecto. ¿A qué problema se enfrentaron estas personas? Primero, se enfrentaron al mayor problema que era el conocimiento. Hemos visto que el conocimiento parte en cuanto a la experiencia, en cuanto a lo vivido, en cuanto a lo que uno produce. Sin embargo, en ese tiempo, los reyes o las personas que gobernaban, no querían sencillamente darle lugar a eso. Siempre presentaban dudas, incógnitas, escepticismo, y eso es lo que nos permitía que estas personas puedan lograr algo más, una investigación más adecuada. De hecho, cuando Cristóbal Colón quería navegar y encontrar la respuesta, que si el mundo era redondo, lo creían como loco. En fin, esta desconfianza a las intuiciones que tenían estos investigadores fue lo que hizo que cada vez se aleje más y más de la realidad. Sin embargo, lo bueno es que la mayoría de estos investigadores siguieron luchando por lo que ellos querían y por lo que ellos pensaban que era apropiado. De tal manera, pues, que obtuvieron sus resultados y son reconocidos hasta el día de hoy. Así es, entonces, dése cuenta, el tema o el mensaje que dimos al principio, que lo único imposible es aquello que no intentas. Imagínense tantas cosas que intentaron estos científicos y que fueron posibles, que ahora, o para ese tiempo, son imposibles. Pero para ahora ya son técnicamente reales. Ahora, ¿qué vamos a hacer para terminar nuestra clase? Vamos a, después de lo aprendido, ustedes van a investigar cuáles son los resultados actuales de aquellos inventos anteriores. O en qué se han convertido aquellos inventos en el tiempo actual. Van a pegar una imagen del antes y una imagen del después. Van a buscar lo que era la carabela, lo que era en ese tiempo, y lo que está ahora reemplazando las carabelas. ¿Ok? La cartografía igual, la brújula, máquina de vapor, la calculadora de ese tiempo, y la calculadora que ahora está reemplazando esa calculadora. El submarino de ese tiempo, y así. Van poniendo el antes del objeto y el después, el actual, en estas épocas. ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo que tienen que realizarnos. Acuérdense que pueden realizarlo digital, pueden hacerlo también impreso, pueden hacerlo a mano, dibujado. Yo no tengo problema por el formato en que presenten. Mientras ustedes presenten la información, yo les reviso, les recibo y les pongo su nota. Para mí ha sido un gusto verles otra vez a través de este medio. Esperamos que cumplan con sus tareas, súbanla para poder revisarla, o pásenla por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Por mi parte es todo por el día de hoy. Que tengan muy buen día.